¡Suscríbete al canal! 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 Tenía muchas ganas de verte. ¡Ay, yo también! ¿Vamos? ¿Sabes que estoy cansado? ¿No puede ser otro día? ¿No te enojas? Pensé que te ibas a quedar conmigo. Después para una ducha bien caliente. Pedimos comida hecha. Tomamos un champagne que tengo guardado en la heladera. Súper especial. Y después descansas. Si te dejo. ¿Vamos? Bueno, está bien. No convenciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchame una cosa. Escuchame, escúchame, escúchame. Escuchame, escúchame. Escuchame lo que vas a hacer. ¡Sí! ¡Para empezar los bolonquins! Sí, escúchame. Tuvo un problema. Este es el celular de Majo, pero seguramente es Valentina. Si es así, vos te vas a hacer pasar por Lucas. ¿Por vos? No, por otro Lucas. No importa. Vos sos Lucas. Está bien, andame, andame. ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla! Andá depositando 50 monetes en billetera, dale. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿quién habla? ¿Lucas? El mismo que viste y no calza. A ver, aguantame un segundo. Dice que es Lucas, pero no es la misma voz que habla. Bueno, mira, vamos a una cosa. Vamos a un teléfono público. Llamamos a la casa. Y si no nos atiende es porque es el que te está hablando. Buenísimo. Lucas, mira, te voy a pasar con una amiga, Eva. No. ¿Qué les digo? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Yo? ¿Agitada? Ay, ya. No, bueno. Voy a salir un poquito. Es que lo que pasa es que estaba muy ansioso por conocer al famoso Lucas. ¡Epa! Famoso, ¿eh? Qué lindo está el día para ir al río, ¿no? ¿Qué estás diciendo, nene? ¿No ves que soy amiga de tu novia? Sí, sí. No cortes. Sí. Bueno, si me conseguís un amigo por ahí alguna vez, vamos a tomar algo. Sí, sí. Por lo que quieras. Ahí llama, ahí llama. Sí, sí, sí. Atiende es porque... Sí, sí. Hola. Hola, Lucas. Qué sorpresa. ¿Se dice enojado? No, 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 no. Ya se me pasó, ya se me pasó. Ah, bueno. Igual tenía un poco de razón en coger tu teléfono, ¿eh? Toma. Che, es una densa, Camila. No importa, mancátela. ¿Eh? ¿Que me banque qué? No, 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 no. Mi hermano era. No, no te preocupes. Ah. Ah. Igual no me olvido de lo que hiciste. ¿Sabés cuánto me costó arreglar ese celular? Y bueno, mandame la factura por carta. Debería. Y bueno, si no, trámela personalmente al galpón. ¿Venís hoy? Eh... Bueno, no sé, no sé, no sé. Todavía tengo que terminar unas cosas en casa. Bueno, si venís, buscame, que yo me quedo acá. Pero vos no me querías ver más, Valentina. Bueno, pero yo cambio de idea, soy así. Chau, nos vemos. Bueno, querido, ¿eh? Un gusto conocerte. Te mando un besito. Chau, ¿eh? Sí, sí, yo le aviso. Chau, querido. Qué alivio. Por un momento pensé que los dos eran la misma persona. ¿Te imaginas qué grosso hubiese sido que vos y tu hermana estuvieran con el mismo tipo? Igual es imposible. Sí. ¿Por qué no cuidás un poquito más lo que tenés? Digo, por la chica con la que estás saliendo. Si realmente la querés y querés estar con ella, cuídala. Yo confío en vos, ¿entendés? Y yo siempre fui de frente con vos y te dije las cosas en la cara. Y... Y no quiero que me lastimes. Ya no tenemos 13 años. Che, gato. ¿Falta mucho para que termine el colito? No sé, porque parece que quiere recuperar el tiempo perdido y le pidió a Guido de quedarse un rato más. Y pero... Por lo menos no podría haber dejado el vehículo, ¿no? Y sí, mientras que hacemos. Bueno, elegíte alguno de esos dos. Pero tené cuidado, que con el hambre que tienes se te van a tirar encima. Bueno, gracias por la parte que me toca, che. Bueno, si querés miramos para otro lado. Eso sí, te va a costar más trabajo. Y esto es operación celos, no operación a ver quién se levanta el más lindo. No, no, está bien. Bueno, eh... No, no, no... No estamos en negro, me da menos no faltó, ¿no? Y ya tendré un poco más de aze. Bueno, está bien, está bien. Te voy a hacer. Te voy a hacer. Te voy a hacer.